Círculos de la memoria es una historia de un viaje, un viaje entre países y un viaje entre la memoria y el olvido, un viaje interior y geográfico a través de Mongolia, China y hasta Buenos Aires, porque es la historia de un hombre que pierde la memoria y se reconstruye la memoria a través del viaje y su memoria tiene relaciones con la historia de los desaparecidos en Argentina. Es la primera vez que yo soy traducido y Eduvim es una empresa de edición muy interesante, con mucha energía y con libros en sellos y literatura que me interesan mucho, como sellos sobre Cortázar, Bio Cazares, es una familia próxima de yo, y el encuentro del libro fue en la feria de Frankfurt, en Alemania, donde hay un sitio de la Suiza y sobre el sitio de la Suiza hay mi libro. Y Carlos Cazares, Emanuel Morina y Susana Negro, que traducen el libro, tienen el libro en la mano y... Ah, así. Debemos traducirlo. Me gustó. Y le gustó y es así. ¿Cómo es tu vínculo con la literatura argentina, latinoamericana? Sí, me gustó mucho la literatura argentina y de América Latina también. En Argentina, Borges, Bio Cazares, Cortázar, Sabato... Lo has presentado acá en Villa María, ¿sigues presentándolo en todo el país, en otras ciudades? A Córdoba, el 13 y 14, y a Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro, que fue muy simpático, y al fin de mi viaje a la UNSAM, Universidad de San Martín, en un ciclo que se llama Lectura Mundi, para presentar también el libro. Lectura Mundi, para presentar también el libro,